...de Cotuí Radio y de nuestras plataformas de redes sociales. Eduardo Rosario, en esta oportunidad quiero referirme a las carreras de la muerte. ¿Cuáles son las carreras de la muerte? Las carreras que los jóvenes del Distrito Municipal de Angelina a bordo de motocicletas están protagonizando todas las noches en el Distrito Municipal de Angelina, específicamente en la carretera Angelina-Batey-Soto y el Pescozón-Limoncito. Ya estas carreras han generado heridos, lesiones y hasta jóvenes que han perdido la vida y han llenado del luto a la comunidad. De manera que hacemos un llamado ferviente a la Policía Nacional. Amigas y amigos, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta entrega de Alfredo Gómez en la mañana a través de Cotuí FM 100.1, la nueva emisora de Cotuí, a través de Cotuí TV, Canal 22, en Metro Mas, en Santo Domingo, en Win Telecom, Dominican Network, en Viva Life, en Facebook, en YouTube, grupos de WhatsApp, porque también por ahí mandamos enlace, también a través de Cotuí TV.com, Cotuí FM con K de Kilómetro.com. Por todas partes, señores, estamos transmitiendo para ustedes, llevando este programa sumamente informativo. El primer video que ustedes vieron, iniciando el programa, tiene que ver con una información que ofrece el periodista y locutor Eduardo Rosario, oriundo de la comunidad de Angelina, un periodista nacional y mundial que sabe hacer bien su trabajo y tiene su programa en la estación Dorada 92.5 cada sábado en la mañana. Y él ha ofrecido estas informaciones porque es una realidad. Muchos jóvenes, tanto de Angelina como de Villa La Mata, que utilizan diferentes lugares de las vías públicas para hacer carrera de motocicleta, han perdido la vida y han quedado lesionados permanentemente. Y las autoridades, la policía, en ocasiones va y interrumpe esta carrera de motores, al igual que la DGC, pero no se le ha puesto un freno definitivo a este asunto. Vamos a escuchar completo este video que ha puesto Eduardo Rosario en la Internet y que nos ha llegado a nosotros, Alfredo Gómez en la mañana y Alfredo Gómez en vivo. Vamos allá adelante, señor director. Saludos a nuestro público, a la expresión de Cotuí Radio y de nuestras plataformas de redes sociales. Eduardo Rosario. En esta oportunidad quiero referirme a las carreras de la muerte. ¿Cuáles son las carreras de la muerte? Las carreras que los jóvenes del Distrito Municipal de Angelina, a bordo de motocicletas, están protagonizando todas las noches en el Distrito Municipal de Angelina, específicamente en la carretera Angelina-Batey-Soto y el Pescozón-Limoncito. Ya estas carreras han generado heridos, lesiones y hasta jóvenes que han perdido la vida y han llenado de luto a la comunidad. De manera que hacemos un llamado perdiente a la Policía Nacional, a las juntas de vecinos, a las iglesias, al ayuntamiento, a los padres irresponsables o desinformados que no saben dónde están sus hijos después de la nueve de la noche para que juntos ponemos esfuerzos, valga la redundancia, y acabemos con la carrera de la muerte. Por la vida de nuestros jóvenes y por la vida de los demás, porque ustedes jóvenes no tienen derecho a atentar contra su vida, mucho menos contra la vida de otros. Cierro recordando la gestión del Teniente Rafaelito Sánchez, oriundo de la comunidad, cuando él estaba al frente de la jefatura. Acabó con estas carreras apresando a los jóvenes y devolviéndole su motocicleta con una sola goma. Si esa fuera la solución, la expresión de Cotuí les apoya a Policía Nacional. Vamos a acabar con la carrera de la muerte. Devolviendo las motos con una sola goma sabrán ustedes, pero juntos tenemos que hacerlo, sobre todo ustedes, padres que están actuando de manera irresponsable. Vamos a evitar que nuestros jóvenes se lesionen de manera permanente y peor aún, que mueran o causen daños a terceros. Hasta el próximo comentario. Excelente, señores, este comentario de Eduardo Rosario, buscando lo mejor para su comunidad, lo mejor para los jóvenes de Angelina, del Pescozón donde reside, lo mejor para los jóvenes de esta provincia. Yo me uno a este comentario, Eduardo. Si esto fuera la solución, entregarle la motocicleta con una sola goma, sí, vamos a entregársela, porque si ellos quieren andar calibrando una sola goma, arriesgando su vida y la de los demás, vamos a entregársela así, con una sola goma, las motocicletas. Pero además de eso, que sepan que hay una ley de tránsito que prohíbe esto. Me acuerdo cuando el profesor Genao de Villalamata perdió la vida, que fue un joven en un CG calibrando, un joven en un CG calibrando, entrando a Cotuí, que le dio, él venía en un motorcito pequeño a Cotuí, era profesor, papá de un buen amigo en Villalamarta, de Alegenao. Y el profesor venía a Cotuí en un pequeño motor, 70, y un muchacho joven calibrando un CG le dio, le dio, y con la máquina de motor grande, CG, el profesor recibió una herida en la cabeza que nunca se pudo recuperar y luego perdió la vida. En cuestiones de cinco días, lo diagnosticaron fallecido, en un centro médico fuera de Cotuí. Producto de este accidente, de este joven andar calibrando una motocicleta, como en el kilómetro uno y medio, salida a Cotuí, Villalamarta. Ahí ocurrió este accidente fatal de un joven calibrando una motocicleta que chocó a un profesor. Y luego este joven fue apresado y duró dos años nada más en una cárcel pública, pagando por este hecho. Pagando por este hecho. Y los jóvenes de Angelina tienen que saber que si ellos no pierden la vida en un accidente, si ellos no quedan lesionados, pues pueden llegar a una cárcel de mala manera. De mala manera. Así que yo me uno, Eduardo Rosario, a tu comentario. Excelente comentario, excelente propuesta para las autoridades policiales de nuestra provincia. Esto es así. Señores, cambiando el tema, hoy es esta gran actividad y nosotros estamos proponiendo que la gente vaya a asistir. Hoy estamos a 19 de julio y a esta actividad el pueblo tiene que asistir. A esta actividad el pueblo tiene que asistir. A esta actividad. Jornada, gran jornada social. El Gabinete de Políticas Sociales en conjunto con las instituciones de la red de protección social llevará a cabo una jornada para familias en condiciones vulnerables. Provincia Sánchez Ramírez es viernes el 19 de julio en el municipio de Cotuí en la escuela básica El Limpio. Si usted y su familia están atravesando problemas, falta de trabajo, problemas de salud, vaya a este lugar, a la escuela de Limpio a partir de las 8 de la mañana. En 50 minutos vaya a esta gran actividad aquí en Cotuí en la escuela de Limpio. Usted que me está escuchando por Cotuí FM 100.1, usted que nos está viendo por redes sociales, usted que nos está siguiendo, vaya a esta gran actividad, señores, vayan a esta gran actividad. Una jornada, una jornada para familias vulnerables. Usted tiene que ir a participar de esta gran actividad porque es para usted y para su familia que el gobierno de la República está enviando a hacer este gran evento en Cotuí, específicamente en la escuela de Limpio aquí en Cotuí. Hoy, 19 de julio, hoy, 19 de julio, usted tiene que ir a participar de esta gran actividad, esta gran actividad que le envía el gobierno de la República Dominicana a esta gran actividad. Usted tiene que ir, usted tiene que asistir y nosotros vamos a estar informando en el pueblo, también otra, hoy, el mismo día, aquí en Cotuí, ahí está, también para hoy, gran jornada social de política de gabinete, de política social del gobierno, la red de protección social para las familias vulnerables, hoy, viernes 19, en el municipio de Cotuí, en la escuela de la colonia. Usted tiene que ir con su familia a la escuela de la colonia, a esta gran actividad, esta es a partir de la una de la tarde. A la una, usted puede ir a la escuela de la colonia con su familia porque esta gran actividad de gabinete de política social de la presidencia va a esperar por usted, pero esta es a las 8 de la mañana en la escuela de limpio, 8 de la mañana en la escuela de limpio, aquí en Cotuí y usted tiene que ir a esta gran actividad de parte del gobierno de la república. Repito, si usted está sin trabajo, si en su familia hay problema de salud, si en su familia hay problema de otras índoles, vaya a esta actividad porque esto es para las familias vulnerables que lo envía el gobierno de la república aquí a la provincia de Sánchez Ramírez y a partir de las 8 de la mañana estarán en la escuela del sector en limpio de Cotuí. Así que vaya por allá y que esta actividad a usted no se le pase. Una actividad sumamente importante que envía el gobierno de la república y usted tiene que decir presente en esta gran actividad que envía el gobierno de la república al municipio de Cotuí. Daniel Technology señores informa que tiene sus grandes especiales en plasma en televisores Smart TV Daniel Technology soluciones tecnológicas a tu alcance está de aniversario décimo aniversario de Daniel Technology un televisor de 40 pulgadas por tan solo 14 mil pesos con un 25% de descuento solamente lo ofrece aquí en Cotuí Daniel Technology en la calle Padre Fantino casi esquina mella aquí en Cotuí Daniel Technology soluciones tecnológicas a tu alcance señores nosotros a través de Alfredo Gómez en la mañana Alfredo Gómez en vivo queremos felicitar a los estudiantes de UTECO que fueron agasajado de parte de una entidad sumamente importante señores la Universidad UTECO felicita a los estudiantes John Auris alias Elías Martínez Matías Benjamin Sánchez Vázquez Anabel Romero Rodríguez Ranier Virgilio García Antigua de la carrera de educación física de la UTECO que fueron reconocidos por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio Inafocan en el programa mérito estudiantil correspondiente al periodo 2023-2024 por su esfuerzo y alto desempeño así que lo mejor para estos estudiantes de nosotros aquí en Cotuí que fueron agasajados por Inafocan y recibieron ahí sus computadoras nuevas en caja así que UTECO le felicita educación física reconocido por Inafocan estudiantes de la UTECO que estudian educación física reconocidos por Inafocan así que lo mejor para ellos y farmacia misma señores con medicamentos a precio de botica y forma que somos la farmacia con el delivery más rápido de toda la zona vamos a ver la farmacia misma tiene el mejor servicio de delivery déjame llamar a ver si me da hello yo quiero que ustedes me manden lo mejor que ustedes tengan para el dolor de cabeza yo estoy aquí en Tita Sueño le mandaré la ubicación ustedes creen que llegarán ok es verdad que llegan rápido muchas gracias ese dolor de cabeza me tiene loco señores farmacias misma con el delivery más rápido de todo Cotuí la provincia farmacias misma medicamentos de calidad originales a precio de botica ahí está señores queremos informar señores que el bacheo en Cotuí sigue a todo vapor y obras públicas estuvo aquí en Cotuí reunido con la señora gobernadora y con el alcalde José Eugenio Montilla ahí están señores en ocasión de que los miembros de obras públicas del ministerio de obras públicas y comunicaciones están visitando Cotuí la provincia y reunidos con la señora gobernadora y con el alcalde José Eugenio Montilla para pasar balance señores de cómo anda aquí en Cotuí el proceso de asfaltado y bacheo en esta parte de Cotuí así es que nosotros desde aquí le estamos poniendo a ustedes le estamos presentando estas imágenes del señor alcalde José Eugenio Montilla la señora gobernadora Cristiana Rodríguez de Alba y los miembros del departamento aquí en Cotuí de obras públicas señores pasando balance de cómo anda el bacheo aquí en Cotuí el bacheo que se está realizando en todos los sectores y las vías públicas de este municipio de Cotuí vamos a pasar inmediatamente inmediatamente con estas imágenes en otras manos y ya nosotros íbamos a darle el final pero bueno pues vamos a sentarnos en elitón y los demás si quieren sentarse allí bueno señores ahí pudieron ustedes apreciar el momento en que la señora gobernadora Cristiana Rodríguez de Alba junto al señor alcalde José Eugenio Montilla pues participaron de esta reunión con miembros del Ministerio de Obras Públicas en la Gobernación Civil de Sánchez Ramírez allí pasando balance de cómo anda el proceso de bacheo en el municipio de Cotuí Montilla hace unos días nosotros colocamos por aquí un corte de él diciendo este mostrándole al pueblo cómo se estaba bacheando y diciendo que el bacheo iba a continuar por todo Cotuí solamente no en la parte céntrica sino por todo Cotuí se iba a estar trabajando en este proceso de bacheo así que lo mejor para nuestro alcalde José Eugenio Montilla y a la señora gobernadora Cristiana Rodríguez de Alba dos funcionarios señores que no descansan día y noche trabajando en beneficio de Cotuí en beneficio de la provincia Sánchez Ramírez así se hace patria nosotros hemos dicho que así se hace patria cuando se trabaja en beneficio de un pueblo así que gracias por el trabajo que están haciendo a señora gobernadora y a nuestro alcalde José Eugenio Montilla señores hay que reconocer el trabajo de nuestros patrocinadores la gente que trabajan día y noche en esta provincia para echar su negocio hacia adelante y que toman la iniciativa de apoyar este trabajo de Alfredo Gómez el que más sabe quiero agradecer el apoyo de la Universidad Uteco Patrimonio de la Comunidad mi Universidad Uteco Patrimonio de la Comunidad apoyando este trabajo también gracias a César Núñez y al Químedes Matías los directivos de FOMISAR los fondos mineros de esta provincia apoyando el trabajo de Alfredo Gómez César Núñez y mi buen amigo Quimín Alquímedes Matías Viloria lo mejor para ellos Barri Pueblo Viejo un lugar de valor también la empresa Barri apoya este trabajo y Alfredo Gómez en vivo gracias al Senado de la República el Congreso de la República representado por nuestro senador Ricardo de los Santos Polanco senador histórico de esta provincia Sánchez Ramírez senador Ricardo de los Santos Mueblería Claudia en el Barrio Libertad en la calle San José número 34 Barrio Libertad aquí en Cotuí está la mueblería que te vende más barato Mueblería Claudia Villa Comunicaciones para estar bien comunicado aquí en Cotuí en la calle María Trinidad Sánchez y en la calle Duarte número 6 de Villa La Mata Villa Comunicaciones gracias a Banco de Ahorro y Crédito Banco Tui porque permanecemos contigo Banco Tui el banco de la comunidad también señores llegamos gracias a Daniel Technology empresa número uno en tecnología aquí en Cotuí la empresa número uno a nivel tecnológico Daniel Technology soluciones tecnológicas a tu alcance calle Padre Fantino calle Esquina Mella aquí en Cotuí farmacias Mima más de 15 años vendiendo de calidad medicamentos originales a precio de botica calle Mella de Cotuí calle Capotillo de Cotuí y en Villa La Mata calle Duarte en próximo a la policía y con muebles ponga su casa bien a la moda bien elegante con los electrodomésticos de y con muebles calle Duarte de Cotuí calle Duarte de Fantino frente al club 4 de julio y con muebles Infantino y Cotuí puertas y ventanas Reynoso fábrica de puertas y ventanas a Reynoso calle Mella esquina Santa Ana entrada al sector libertad está la fábrica de puertas fábrica de puertas y ventanas Reynoso lo número uno aquí en Cotuí calidad y rapidez en nuestro trabajo publicidad móvil de Alfredo Gómez perifoneo en la calle para su negocio llámenos al 829 729 5086 será mi centro más de Joan Pérez salida a Cotuí santo domingo frente a la estación hermanos Contreras piso baño porcelanato grifería todo lo que buscas aquí en Cotuí lo tiene Joan Pérez y su familia en Ceramicentro más Anto Technology teléfonos celulares reparación de teléfonos bocinas amplificadas lámpara todo en Anto Technology calle 27 febrero en la ginita y con Cotuí TV 4K es tu servicio de telecable en la internet con Cotuí TV 4K búsquenos ahí estamos en vivo para ustedes y con más de 100 canales disponibles en la internet con Cotuí TV 4K señores continuamos con las informaciones y es que en la comunidad la cana de Fantino siguen pidiendo el arreglo de una carretera señores que no sé cómo la gente transita por ahí y están cansados de pedirle a las autoridades que lleguen a la zona y les pongan pues que maquillen esta carretera por lo menos para que los niños puedan llegar a un play de béisbol que hay en la zona vamos a ver este reportaje que nos ofrece José Manuel Rosario sobre el pedido que la gente hace de reparación de esta carretera adelante señor director al norte del país vamos al Cibao la siguiente información se circunscribe en la provincia Sánchez Ramírez y es que comunitarios de la piedra del municipio de Fantino en la referida provincia sale nueva vez a protestar por el arreglo de sus principales calles sus avenidas que están al entendido muy deterioradas tenemos más detalles de esta información con nuestro compañero José Manuel Rosario en la siguiente historia durante más de una década estos residentes rurales ya al borde de la desesperación claman por el arreglo de su vía principal que los comunica con varias comunidades estamos cansados con la calle mira como está esta situación nos está afectando los enfermos no podemos llamar la ambulancia al 911 no tenemos como sacarlo cruzarlo por aquí porque se nos mueren en el camino los niños ya va a iniciar la escuela y es una dificultad bastante grande que tenemos con la calle hoy se manifestaron por la paralización del tránsito sembrando matas de plátanos y arroz en la vía en cuestión y ya que hemos visto que nos han puesto poca atención hemos decidido sembrar todo esto de plátano arroz de todos estos rubros porque para esto que sirve ya que no no ha salido nadie a arreglarle tantos años que tenemos lucha apelamos a la sensibilidad de nuestro presidente Luis Abinader que sabemos que es un presidente que trabaja nuestra zona es una zona muy productiva y no podemos transitar los productos aquí hay más de 36 mil tareas de arroz con una producción de más de 180 mil 85 mil quintales que no encontramos como sacarlos nosotros cuando vamos a los trabajos nuestros vehículos se están deteriorando a esta lucha se une una importante academia de béisbol que funciona en la zona expresando el peligro que representa para los jóvenes trasladarse a las instalaciones deportivas por el mal estado de la calle en verdad yo entiendo que es una gran irresponsabilidad y necesitamos que acudan a nuestro llamado porque es imposible que nosotros podamos entender tantos atletas que se están desarrollando y no solamente atletas como decía Julián también debemos entender que no solamente se trata de la mina de oro también nosotros tenemos aquí alrededor la mejor no la mejor academia pero tenemos las mejores instalaciones de béisbol aquí de nuestra provincia y es algo imposible que en verdad nosotros podamos tratar no solamente desarrollar los atletas sino los caminos por los que nosotros podemos transitar mira los maestros cuántos maestros deben de transitar a las escuelas y les es imposible este es un reporte de José Manuel Rosario para Central de Noticias excelente como siempre señores el trabajo de José Manuel Rosario para Canal 4 Televisión Pública esto es así señores y nosotros damos a conocer esta problemática de los diferentes sectores de la provincia Sánchez Ramírez quiero agradecer a toda la gente buena que sigue esta programación a través de Cotuit TV Canal 22 en su teléfono celular en las redes sociales en Facebook en Metro Mas en Santo Domingo la gente que nos sigue a través de Win Telecom de Viva Life por toda parte señores en estos momentos vamos a darle un vistazo a los principales periódicos nacionales y estamos entrando inmediatamente a Libio.com señores y vamos al listín diario a darle un vistazo de cómo anda el país a través de los periódicos de circulación nacional fallo informático a gran escala afecta compañías en todo el mundo seguimos con más informaciones llegan las primeras ayudas para el María Auxiliadora seguimos seguimos aquí a Binader no hay mejor sitio para invertir que aquí en la República Dominicana cuánto ganará Beltré por ser nuevo y mortal sin voluntad política en la Cámara de Diputados para aprobar el nuevo Código Penal seguimos Annie Ferreiras la Andrea Dominicana que busca su sueño en Hollywood donde al inicio lloraba muchísimo aquí está graduación y lanzamiento del segundo batallón de policía militar en Santiago seguimos con más informaciones quemaduras politraumas y males respiratorios son las principales causas de emergencias infantiles van 47 muertos en intercambios de disparos fallo de Microsoft actualización de la compañía de ciberseguridad clonestral provocó todo quienes acompañarán a Beltré en el Cooperstown Donald Trump dice que si no hubiera movido la cabeza estaría muerto es verdad yo vi el video es verdad más de 38.800 palestinos han muerto por la ofensiva de Israel contra Gaza mujeres que superaron la pobreza devuelven las tarjetas de ayuda gubernamental eso está bien dale oportunidad a otra gente Hogan anuncia su apoyo a Donald Trump en elecciones presidenciales esto está señores en el disting diario vamos al momento punto net al momento punto net Abinader inversión extranjera república dominicana establece récord de 4.390 millones Abinader afirma pobreza en república dominicana se redujo 7.2% con relación al año 2019 policía nacional ultima otro vinculado a muerte de raso en la ciénaga jiminian engañan engañan al presidente sobre parturientas haitianas en república dominicana maduro advierte de faño de sangre si no gana elecciones como así maduro ven acá vamos a ver esta información un poco aquí caracas cuando faltan apenas 10 días para las elecciones presidenciales en venezuela el presidente nicolás maduro hizo una dura advertencia sobre la posibilidad de un baño de sangre en este país si los chavistas no ganan los comicios del 28 de julio próximo el destino de venezuela en el siglo 21 depende de nuestra victoria el 28 de julio si no quieren que venezuela caiga en un baño de sangre en una guerra civil fratricida producto de lo fascista garanticemos el más grande éxito la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo dijo el mandatario durante el acto público en una zona popular al oeste de caracas maduro aseguró que solamente ese resultado garantiza paz en el país bueno maduro cuando viene a ver lo hace fuera del cajón por estar inventando envían a la cárcel hombre que amenazó a Binader en un video yo lo dije venga acá véalo aquí en santo domingo 18 de julio el juzgado de atención permanente de san cristóbal dictó este jueves un mes de prisión preventiva un hombre que amenazó al presidente Luisa Binader a través de un video que se hizo viral en las redes sociales yo lo decía pero solamente un mes no hombre tres meses tenían que dictarle a este muchacho tres meses Valden Ben Valden podría retirarse de campaña este fin de semana tienen problema yo Valden colegio presenta excusas de trifulca de mujeres abogadas ya ustedes saben su sentencia de 20 años a hombre se grabó teniendo sexo con una niña pero poco le pusieron poco le pusieron diputada de PRM apela sentencia en su contra por lavado de activos la diputada Pilar ya ustedes saben esto está en almomento.net vamos a diario libre diario libre los diputados no presentaron el informe del código penal la ley de referendo se mantiene en un valvén legislativo desde el 2021 la junta central electoral está operando en números rojos supérate ha excluido a 50 mil personas que rebasaron la línea de la pobreza si si se le mejoró su condición de vida le quitan la tarjeta y se le da otra familia Trump acepta nominación republicana con discurso sumamente personal pocos días después de atentado la empresa se ponen al día para exportar cacao a la Unión Europea bajo nuevas reglas jueza jueza de tribunal constitucional llama a legisladores a ponerse las pilas con la ley de protección de datos gobierno entrega 6 mil millones más para subsidio eléctrico en presupuesto reformado más informaciones en diario libre una administración grande para un estado pequeño el desafío de la eficiencia gubernamental esto está señores en diario libre ya lo saben vamos al nacional y con esto le colocamos el punto final en el día de hoy el nacional está aquí vamos a ver qué trae para el día de hoy onda tropical evacuada provocarán lluvia este viernes Pantoja Pantoja y Cibao FCS miden este sábados en liguilla de LDF senado aprueba en segunda lectura el proyecto de ley de la jurisdicción contencioso administrativa presidente del senado Ricardo de los santos destaca la labor del congresista que no repitieron ahí está república dominicana extraditará a honduras a estadounidenses reclamados por triple crimen valden dice que abandonaría la carrera presidencial si tuviera un problema médico grave república dominicana confirma casi mil casos de dengue y nueve muertes rosa pilarte presenta recursos de casación ante tribunales ante la suprema corte de justicia la diputada por la vega iglesia dice medios ayudan destruir tejido social creen déficit del código penal se apruebe en esta legislación legislatura hombre buscado por asesinato de razo cae abatido condenan seis meses de prisión suspendida a coronela por agresión al defensor del pueblo esto de prisión suspendida señores esto de prisión suspendida yo como que no me como este cuento una gente comete un hecho y dicen ah si usted tiene cinco meses un tribunal usted tiene cinco meses de prisión suspendida pero cuál es la prisión suspendida si usted está en la calle si usted anda en la calle si usted está haciendo lo mismo todo el día una prisión para mí es prisión domiciliaria que usted no pueda salir cinco metros fuera de su casa o una prisión correccional es una cáncer pública y si es militar en operaciones especiales cinco meses en operaciones especiales presa allí por el hecho que cometió pero esto de prisión suspendido yo no me como este cuento señor no me como este cuento eso es más eso es más jugando con la inteligencia de ser humano ese es mi pensamiento subjetivo no es que sea así es lo que yo creo señores no hay tiempo para más gracias mil hemos llegado a la parte final de esta entrega de alfredo gómez en la mañana a través de cotui fm 100.1 a través de cotui tv canal 22 por todas las redes sociales y por toda la plataforma posible para que a ustedes les llegue este trabajo de comunicación yo soy alfredo gómez el que más sabe gracias mil por estar con nosotros y como siempre sean felices porque su felicidad solamente depende de ustedes así que búsquenla bye bye